Estamos inaugurando nuevamente un torneo tradicional en el club, como el torneo profesional de tenis. Ojalá Dios quiera que mañana podamos comenzar con normalidad, ya que el servicio no nos estaría acompañando. Pero vamos a tener un esfuerzo y vamos a tener fe que mañana vamos a poder empezar el torneo en forma normal. Porque la verdad que Zoom se armó un muy lindo torneo, ahora el Lucho va a explicar bien, pero hay una buena concurrencia de tenistas que llegaron a nuestra institución. Que eso también nos da la gana de seguir trabajando. Y el torneo seguramente, como va a explicar Lucho, va a ser largo, así que necesitamos que el servicio meteorológico nos acompañe, o mejor dicho, el tiempo nos acompañe. Bueno, como dije antes, normalmente vamos a poder disfrutar un torneo profesional de tenis, como tantos años ya se hizo en el club, tan tradicional, y que nos llena de satisfacción. Durante todo el año se trabaja y especialmente en comienzos de año, como para poder armarlo de la mejor manera, en cuanto a infraestructura. Donde, bueno, todos sabemos el costo que hoy tiene, no solamente agregar infraestructura, sino que también mantenerla. Así que bueno, estamos muy contentos porque se ha hecho el mejor trabajo que se pudo, las canchas están en condiciones, el predio está en condiciones, el predio está en condiciones, y bueno, yo creo que al torneo y a los chicos que vienen a participar, les brindamos la mayor comodidad posible y que seguramente va a estar a su servicio. También, bueno, quiero aprovechar para agradecer, bueno, primero la presencia de nuestro intendente y la ayuda que recibimos de parte del municipio para que este torneo se pueda llevar a cabo. También a nuestra mutual, que bueno, también es muy importante, el importante apoyo que ellos tienen hacia el club, hacia los diferentes eventos y actividades deportivas que se realizan en nuestro querido club. Y bueno, y a Lucho por ser un poquito el que lleva adelante la organización y la realización del torneo. Bueno, así que bueno, invitamos a todos los angardinos y a toda la gente de alrededor que, bueno, durante prácticamente cuatro días, si Dios quiere, vamos a tener tenis con entrada gratuita y a toda hora, porque realmente la cantidad de chicos, como decía antes, es grande y yo creo que los primeros dos días va a haber tenis durante todo el día y seguramente altas horas de la noche y tal vez de la madrugada. Así que es invitarlo a todos, como dije antes, es una entrada gratuita y la verdad que el tenis que se ve ya es a nivel profesional, es el primer paso que hacen los chicos a nivel profesional para que para él después, el que tenga suerte pueda despegar a nivel internacional. Así que para nosotros es un privilegio tener este tipo de eventos, de torneos en nuestras canchas. Así que bueno, ahora le doy la palabra al intendente de nuestra ciudad para que, bueno, diga lo suyo. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias Jorge, Lucho. La verdad que para nosotros es una satisfacción poder estar presente nuevamente y acompañando, en este caso, la gente del Club Central San Carlos en este ya tradicional torneo de tenis, la edición número 12, que se lleva a cabo. Según lo que hablábamos con Lucho, una de las más concurridas en cuanto a cantidad de participantes que va a tener. También ya es característico que el clima juega una mala pasada, no solamente el clima, sino en el 2020 hasta hubo mala pasada la pandemia, en donde en la mitad del torneo se tuvo que suspender y bueno, el año pasado también hubo inclemencias climáticas y gracias a Dios se pudo terminar. En aquel año recuerdo que destacaba mucho Lucho el trabajo que hicieron quienes estaban ahí al mando del cuidado de las canchas, el trabajo que hicieron a destajo para poder dejar las canchas en condiciones, como seguramente estarán ahora. Cada evento que se hace al aire libre se depende mucho del clima que tiene que acompañar, ojalá que así sea. La lluvia por ahí es necesaria, pero en algunos casos a veces hasta es incómoda. Pero bueno, lamentablemente contra eso los seres humanos no podemos. Estamos a la buena de Dios y ojalá Dios quiera que se pueda desarrollar el torneo, que se pueda comenzar y que se pueda terminar. Como dije al inicio, para el municipio es una satisfacción grande poder acompañar este tipo de eventos, en este caso deportivo, en este caso del club central, estar permanentemente en contacto con todas las instituciones. Como dijo Jorge, el apoyo al municipio no solamente a este deporte que es el tenis, sino que también estamos permanentemente en contacto con todas y cada una de las necesidades que nos plantean, en las distintas charlas que tenemos. También se hace un punto muy importante de fútbol, donde también vamos a estar acompañando y aportando desde nuestro lado. Así que invitar, reiterar, como dijo Jorge, a todos que se puedan acercar, va a haber espectáculos de gran nivel durante todo el día. Lo importante es con entrada libre y gratuita, que eso también es algo bueno para que todos podamos disfrutar de un deporte que tal vez no lo vemos muy seguido. Sabemos que tiene muchos seguidores y muchos asiduos concurrentes al club a practicar el tenis. Así que invitarlos a todos. Vamos a estar pegando una vuelta durante todos estos días para mirar un poco y charlar cómo se va desarrollando. Así que nuevamente agradecer la presencia de ustedes y agradecer también al club por la invitación. Yo pensaba hoy, no sabía cuánto iban a ser acá, si iban a ser muchos o iban a ser pocos. A veces somos muchos en la conferencia y tenemos pocos jugadores inscritos. A veces somos pocos en la conferencia, los mejores, y tenemos muchos inscritos. A veces nos corta una pandemia, que es una variable no controlable. Otras veces, la lluvia, generalmente la lluvia, antes o durante. Han pasado tantas cosas en estos 12 años de torneos, en donde no solamente organizamos 12 torneos nacionales profesionales masculinos, sino que también hicimos dos nacionales femeninos e hicimos un torneo internacional femenino, cuando nadie creía que se podía hacer. Entonces, yo lo que pensaba decirles esta noche era, solo tratemos de recordar, por encima de lo que es este torneo de este año, que la verdad que más allá de la lluvia que siempre está, lo afrontamos y lo vamos a sacar adelante, y el día que no podamos sacarlo adelante seguramente vamos a plantearnos cómo seguir y cómo hacerlo al año siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente o al año siguiente. Porque es así, y eso es lo importante. De todos los años pensar, cuando empieza el torneo, cómo hacer el mejor torneo y cómo terminarlo. Y cuando termina el torneo, qué mejorar y cómo hacerlo mejor al año siguiente. Y ya estar pensando que el año siguiente lo vamos a hacer, porque ya no dudamos que lo vamos a hacer. Ya es un compromiso que se va a hacer el torneo, porque ya es una costumbre, es un clásico. Muy pocas ciudades en el interior pueden hacer consecutivamente tantos torneos de este tipo, todos los años, y aparte haber hecho otros torneos en el medio y quizás con más jerarquía, como fue el torneo internacional femenino, con ocho días, jugadoras de siete naciones distintas, y lo pudimos hacer. Entonces, todo es posible, desde los pequeños eventos a los grandes eventos, cuando tenemos pocos inscriptos o tenemos muchos inscriptos. El desafío tiene que ser el mismo. El torneo tiene que salir perfecto. Ustedes nos tienen que ayudar a convocar público. Tiene que haber un buen marco de público. Siempre tienen que venir a disfrutar de estos jugadores que pasan un año, pasan dos años, pero decenas de ejemplos les puedo dar, que pasaron por San Carlos y al año siguiente, a los dos años, no los pudimos ver más. Porque ya están afuera, están jugando en el extranjero, están jugando ya con un ranking mucho más alto, con otros objetivos mucho más grandes, y nosotros les dimos la posibilidad de desarrollarse. Porque estos torneos son para eso, para integrar, para desarrollar, para dar, para hacer un trampolín para muchos jugadores. Y por eso tenemos que seguir haciéndolo. De la misma forma en Esperanza, de la misma forma en El Trevo, de la misma forma en Santa Fe, de la misma forma en Reconquista. Que sea un clásico. Este es el clásico que más ha perdonado a través del tiempo. Porque aparte antes de hacerlo, de empezar a organizar este torneo en el Club Central, hubo otras tres ediciones también en San Carlos. O sea, imagínense la cantidad de torneos que se hicieron en esta ciudad. Ya es un clásico de tenis y tenemos que seguir manteniendo el otro. Entonces, lo que yo les digo es, no nos olvidemos de todo lo que se hizo. No solamente pensemos en el torneo que estamos por disfrutar o completar. Pensemos siempre para atrás en todo lo que se hizo, que eso nos va a dar ánimo para seguir adelante, pase lo que pase. Casi 100 jugadores tuvimos una vez en un torneo. Una cosa inédita para este tipo de torneos. Hicimos el torneo internacional. Pusimos como objetivo hacer una cancha. En el medio hicimos un frontón. Se hizo el zoom, se mejoró el zoom, los vestuarios, los dormis. Se incorporó muchísimas comodidades. Se hizo la cuarta cancha, la cancha cero. Es la única cancha cero que hiciste en el país. Entonces, hicimos muchas cosas lindas, desafiantes, raras. Y lo seguimos haciendo y vamos para adelante. Y tenemos que hacer muchas más cosas. Y para eso tenemos que seguir manteniendo esta fecha y ser visibles en el calendario de la situación argentina de tenis. Y bueno, destacar la cantidad de jugadores que tenemos. Tenemos un jugador con ranking ATP, tenemos tres jugadores con ranking ITF y varios jugadores, muchos no recuerdo cuánto, pero creo que son 11 o 12 que están ubicados entre los 100 primeros del ranking nacional profesional. O sea que tenemos un nivel asegurado. Muchos jugadores de la zona, muchos jugadores en ese volumen, aportaron mucho de las ciudades de Esperanza, de Santa Fe, de Rafaela. Eso es importante también, darle una posibilidad a los jugadores de la zona que a diferencia de años anteriores hay más jugadores de la zona que antes. Quiere decir, jugadores que siguieron jugando, pasaron su etapa junior o tienen como expectativa dedicarse al tenis. Y eso hace que tengamos más jugadores de nuestra zona. Y eso es bueno, porque quiere decir que el trabajo que fueron haciendo sus formadores fue bueno y no terminó en los 12, 13, 14 años, sino que prosiguió. Y le generó una expectativa tal a esos jugadores de poder llegar a ser jugadores profesionales de tenis. Muchos a lo mejor tienen la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Por eso hay muchos jugadores que no pueden estar en este torneo, que a lo mejor lo podrían jugar porque tuvieron becas este año para ir a Estados Unidos. Ya fueron a jugar en alguna universidad. Otros que tuvieron la posibilidad económica de poder irse al extranjero. Así que bueno, muy contentos también por eso, porque eran muchos jugadores de nuestra liga de tenis al litoral. Que siempre nos apoyan y nos dan la posibilidad de tener estas fechas. Que este año, si yo quiero, vamos a tener 5 fechas masculinas. Y posiblemente 3 de esos torneos también sean femeninos, sean un torneo mixto. Así que también es un paso adelante en el tenis en nuestra zona. Combinado, combinado. Yo siempre digo mixto, pero es combinado exactamente, me corrigió cual. Así que bueno, con respecto al clima, lo mismo que le dije a 20 jugadores ya desde que arrancamos. Desde hoy a la mañana. Y teniendo la experiencia del año pasado. En un caso extremo. Los torneos no se suspenden. Los torneos se empiezan. Mañana está previsto empezar a las 8 de la mañana el primer turno. 10 turnos hay. O sea, vamos a terminar seguramente de madrugada, como muchas veces nos ha tocado. Y hay tenis todo el día. Son 39 partidos previstos. Son 10 turnos a las 4 ganchas. Y si llueve, se esperan, se reparan las canchas, se ponen condiciones y se vuelven a agarrar los partidos. Y así sucesivamente. Todas las veces que sea necesario, y los que tuvieron el año pasado, que todos estuvimos ocurriendo canchas, mejorándolas, tratando de llevarlo adelante y sacarlo adelante. Y lo pudimos hacer, terminamos un día martes el torneo también. Una cosa rarísima. Saben que se puede. Entonces, llueve, frena la lluvia, reparamos la cancha, largamos los partidos. Una y otra vez hasta que la lluvia desaparezca. Ojalá que no aparezca directamente. Pero si aparece, en algún momento va a desaparecerla. Vamos a vencer, vamos a seguir adelante. Y vamos a seguramente tener una gran final, que es el partido que todos esperamos, el que más disfrutamos. El que más convocatoria siempre tiene como partido único. Y la premiación, que es el momento en donde realmente los jugadores se distienden, disfrutan. Y todos llegamos a la conclusión de que un nuevo gran torneo pudo llevarse a tarde.